Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo Cuando un amigo se va, queda un tizón en el centro Hola, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no nos encontramos, no hemos estado guardados Por algo será, por algo será, todo pasa por algo, ¿no es cierto? No deje nada para hacerlo en la otra vida, hágalo todo en esta vida